...Audio Calabresi, están en nuestro móvil. Muchas gracias a ambos por recibirnos. ¿Qué me pueden decir acerca de esta denuncia de Ana Kiara contra su papá? Mirá, estaba escuchando ahí en el piso, bueno, yo confirmo muchas de las cosas que está diciendo Marina, porque a nosotros nos llama poderosamente la atención que después de esa audiencia, si es que no pasó lo que dice el doctor Fiorivelo, que salga Amalia Granata de manera furibunda, atacarlo de manera personal, o sea, pretendiendo desacreditarlo como abogado y diciendo que tenía antecedentes penales. De esto, por supuesto, también nos ocupamos y ya el doctor Fiorivelo le mandó una carta de documento y eventualmente haremos la querella criminal por injurias contra la señora Amalia Granata. Ahora, más allá de esta desmentida o no del señor Biasotti, estamos hablando de que esto le sucede a Ana siendo una niña. Es terrible esto que le ha pasado a Ana. De acuerdo, nosotros estuvimos ayer hasta muy tarde trabajando con la doctora Paula Ojeda, con el doctor Fiorivelo y con un equipo de psicólogos en la casa de Andrea del Boca y realmente es conmovedor ver a Ana. Hoy hablé con Ferivelo y me comentaba que lo que se contó, dice, es el 1% que realmente lo que vivió, esto me decía hoy Ferivelo, no sé, ahora los abogados me lo van a confirmar porque estuve reunido anoche, como bien decían, hasta tarde, dice que lo que contó es escalofriante y es terrible todo lo que les contó anoche a Ana Kiara. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a tratar este tipo de temas, este tipo de casos, pero la verdad que salimos conmovidos por los relatos de esta joven mujer y haber padecido tanto dolor y tanto daño en su primera infancia, ¿no? Porque hay que pensar que dejó de ver al papá a los 8 años. O sea que la verdad que es muy doloroso. ¿Andrea estaba al tanto de todo esto o es algo que ella supo por su hija cuando ella ya era más grande? Ahí, mirá, Mariana, ahí hay una cuestión que esto le sucede a muchos hijos de padres separados. Cuentan alguna cosa y cuentan seguramente muy poquito de lo que verdaderamente sufren o se encuentran sufriendo. Pero hay muchas cuestiones que están acreditadas en los expedientes civiles que por una cuestión de mirada, de género que había en ese momento, la madre termina siendo casi culpable de todo. En muchos de estos expedientes a la madre no se le cree y tampoco se la escucha en este caso a la nena. Pero ¿sabía, Andrea, doctor, sabía ella que su hija estaba siendo víctima de esto? ¿Su hija se lo había contado? ¿Había podido decirlo? No, perdón, es que hubo un montón de manifestaciones a lo largo de la vida de Ana que seguramente preservó o guardó en su memoria, pero que surgen a través de los dibujos y que en ese momento debería haber pasado algo en la justicia civil con estos dibujos, ¿no? Sí, sí. Él dice que sí, que Andrea estaba dando absolutamente todo. Y lo que usted dice, doctor, es que esos dibujos debieron leerse correctamente, porque están en el expediente y pasaron como inadvertidos o nadie hizo el foco allí. Claro. Bueno, fueron adjuntados a la justicia civil en aquel entonces, pero lo que estamos diciendo es justamente que la mirada, hoy por hoy los juzgados son bastante machistas, imagínate, imagínense hace 10, 15 años atrás. Pero algo que no entiendo, esto es una pregunta realmente. Digo, hace 10 años atrás, si una madre iba a denunciar abuso sexual de una niña, ¿la justicia no lo tomaba como un delito? Porque no lo entiendo. ¿No era delito hace 10 años? Sí, lo que pasa es que también Ana está comenzando a hablar y a exteriorizar ahora un montón de situaciones. Claro, pero ahí es donde... No es fácil, ustedes saben lo que es ser víctima. Sí, pero ahí es donde hay... Yo no soy el que... No quiero juzgar, no quiero sonar como que estoy juzgando, estoy preguntando nada más porque escuchamos a Fiorivelo y dice una cosa y los escuchamos a ustedes y dicen otra. Fiorivelo, hoy que hablé con él, me dijo que Andrea de Alboca estaba al tanto de todo y que no realiza... Realizó la denuncia porque la justicia hace 10 años era machista y no le iba a dar importancia. Y acá dijo que le recomendaba... Y acá dijo algo que por lo menos nos llamó la atención a todos, que decía que le iba a recomendar a Ana Kiara no hacer la denuncia, incluso ahora. Eso dijo Fiorivelo. Sí, claro, acá en este programa. Es verdad que el contexto de la justicia ha cambiado. Ha cambiado. Hace 10 años era muy machista y hoy lo es menos, lo sigue siendo. Pero hace 10 años es un abuso. Es un abuso. De todas formas, era familiar, con dibujos, con pruebas, digamos que si ustedes dicen que los dibujos evidencian esto, quiere decir que era algo que... De todas formas me parece... Perdonen, pero me parece que atacar a una madre o atacar a una niña que padeció esto, no estamos en el tiempo y el espacio de hacerlo. No, no vamos a atacar. Hoy tenemos que tener una... Estamos armando el pará de la cabeza. Y en definitiva me parece que lo que diga Fiorivelo, yo entiendo que es el abogado de Andrea, pero tampoco estuvo presente en esos años de relación entre la madre y la hija. Son dichos de terceros. Acá lo que importa es lo que dice Ana Kiara, lo que dice Andrea con su madre. Y la justicia dirá. Mi pregunta acerca de si sabía o no sabía la mamá tiene que ver con toda la relación que hemos visto, tan conflictiva, posseparación entre Andrea y el padre. Quizás, digo, ella teniendo esta información, a pesar de que no era pública, uno empieza a entender por qué el fin de esa relación y el conflicto entre ellos. A eso iba dirigida mi pregunta, ¿no? Si ella estaba al tanto o no. Y te digo algo, Mariana. Hoy justamente estaba hablando con una psicóloga especialista del tema, hablando del tema de Ana. Y justamente hay muchísimas madres que no es que no denuncian porque no quieren, es porque no denuncian porque no tienen toda la información, no están en capacidad de saber exactamente qué le pasa a su hija cuando va a la casa de su papá. Por ejemplo, nos ha pasado, nosotros tomamos conocimiento con la doctora Ojeda, ayer de esto que estamos hablando. Claro. Por ejemplo, que él le escondía el celular y no le permitía hablar con la mamá y que una novia del padre, encerrada en el baño, le permitió, le dijo, marcar rápido y hablá con tu mamá. Así le decís que estás bien. ¿Era Amalia Granata esa novia? No, 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 perdón, perdón. No, yo quiero, a ver, porque yo sé que hoy el tema tenemos a una futura legisladora de la provincia de Santa Fe defendiendo a un señor que lo defiende porque dice que es ex novio y amigo y de una u otra forma está poniendo en duda lo que está diciendo una nena como Ana Kiara. Entonces, a mí me parece que eso hay que distinguirlo. Yo creo que a medida que surja la investigación va a surgir quién era ella o quiénes eran las personas que compartían la cama en ese momento con el señor Biasotti en el momento de los hechos. Esto va a surgir de las pericias y de los relatos que poco a poco vaya pudiendo... ¿La está acusando Amalia? ¿Quién? No, le estoy preguntando si la está acusando Amalia Granata. Nosotros no estamos acusando a Amalia porque nosotros contra Amalia no tenemos nada. No tenemos ningún tema personal con Amalia Granata y por el momento Ana no la nombró. No, no la nombró. No ha salido. No ha salido. Sí, sí, sí. No ha salido por parte... Anterior, aparte de hecho no se estaba viendo con el papá en la época en que estaba con Amalia Granata o no. Hace muchos años que ya no se veía. No tengo entendido. Claro, la clave me parece que es que no ha sido nombrada ni por Ana Kiara por ahora, ni por Andrea. No está en ningún expediente, en ninguna causa. Pero son importantes estas otras mujeres que compartían la vida con Biasotti porque han sido protagonistas quizás o testigos del tema de los abusos que va a denunciar entonces Ana Kiara. Queríamos confirmar esto con ustedes. Les agradecemos mucho y vamos a estar, por supuesto, en contacto para ver si hay más novedades con respecto al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video